muy buen día mis amigos y amigas mirando mercancía y encontré esta que es como una mariconera verdad vean cómo se se cierra de aquí es así tiene su cierre aquí al lado esta original mis amigas estaba en 228 dólares y la tienen aquí más por ciento por 100 dólares se abre también de aquí nada más me gustó el otro día desde que la mire han llegado muy pocas bolsas en estos días ven aquí hay una carterita crossbody que es de la marca carl no la puedo abrir me gustaría abrirla para poder enseñárselas por dentro y luego aquí está una ck en un color beige de 50 dólares y enseguida que es una mochilita de 125 dolaritos de la marca michael course en grisecito con su cierre aquí y luego doble pues doble compartimento ya nos vinimos a los zapatos vamos a ver qué encontramos el día de hoy aquí en estos hermosos zapatos en el puro entrón están estos de la marca tommy hoffiger en tamaño 8 por sólo 33 dólares tendrán un poquito de web tienen su th en doradito en la parte trasera bien he mirado que están llegando así tomis en rosadito estos son en 8 y medio de 40 dólares aquí veo otros huellas pero estos parece que son jesse casense les digo que está llenísimo de zapatos estos son de 28 dólares qué hermosura de zapatos un color cremita y aquí vienen unos rosaditos vean no es por por nada pero ustedes como les encanta los rosaditos mis amigas bueno a mí también y nada les apunto el dedo a ustedes estos son de la marca jesse couture en 8 y medio por 27 dólares a mí también me fascina lo rosadito con su cierre en la parte trasera otros huellas de la marca jessica simpson o no estos son tacuancitos pensé que eran huellas de 35 dólares esto me confundió usualmente los que están así de la parte de abajo casi siempre son huellas pero bueno están preciosos algo diferente aquí veo unos calvins en tamaño 8 en 33 dólares nada más que hermosura de color una óptica y andando aquí abajo de una vez se los enseño en 8 y medio 26 dólares y pues y aquí están estos de la marca que se ven que es una marca súper cómoda 18 dólares y el tamaño 8 y medio cuánta hermosura me han 20 dólares por estos súper coloridos y se sienten que son muy pero muy cómodos en 6 y medio estos son de 15 dólares muchísimo huarachito en estos en rosadito también en color fuchsia están preciosos de 18 dólares aquí hay unos que parece que son animal print de la marca info en 6 y medio 18 es lo que quieren por ellos no se miran nada y como que no trae uno nada puesto 15 dólares por estos vean nada más estos están un poquito diferentes parece que dice que son de 14.99 en tamaño 6 no es así marca reconocida pues estos de la marca forever por 17 dólares estos están bonitos 6 y medio estimar en 35 dólares llegaron bastantes así de la marca Juicy Couture estos son en tamaño 7 en 15 dólares y vean brillos y más brillos tamaño 7 en 15 de la marca Juicy estimar en 30 creo que también son en tamaño 7 estos en tamaño 7 por 20 dólares vean mis amigas voy rumbo a las bolsas ya ven que siempre vamos rumbo a las bolsas nosotras y que voy mirando esto vean esta es una Michael Kors en tamaño LXL pero vean nada más está completamente diferente SM vean esta hermosura está preciosa dónde está el precio de 25 dólares también la movemos para un ladito para mirar la siguiente también SM igual en un precio 25 dólares y es así vean esta la compraron de Nordstrom Ross le compra a todos seguimos aquí veo un Michael Kors vean oh pero vean 20 dólares tiene su sellotote ahí sus letras de Michael Kors vean nada más es una cadenita pero en tamaño grande luego aquí está otro Michael Kors este es en tamaño mediano 20 dólares reversible así de un lado así del otro los niños tienen cosas tan bonitas un Calvin en tamaño pequeño por 13 dólares y este tiene su seca súper pequeñita ok vámonos a las bolsas suficiente de los cintos vamos a seguirle a ver que encontramos aquí en las bolsitas menienle mis amigos menienle busquen la mercancía aquí hay algo que me llama la atención brillosito es una bolsita de la marca Chahari tiene su cadenita crossbody 13 dólares and climb y nada más esta esta belleza tiene esta pouch en la parte de adentro por 33 dólares mis amigas tengo que hacerles un video de casa me lo han pedido y pues tengo que ir porque ya ven como me encanta todo lo de casa vean estas son todas plásticas con su cadena se sienten súper pesaditas 11 dólares por esta y aquí la tienen en transparente veo mucho de nenet laporte creo que estas ya se las había enseñado en otros videos bastantes de ellas aquí está esta 11 dólares súper pequeñita una and climb de 17 dólares vean como es es como una cartelita y aquí está parece como una mochilita pero no no lo es vean es una bolsita así de solamente 22 dólares la marca Rossi de la marca bebé por solamente 14 dólares esta parece que dice que es ML vean aquí están las bolsitas también plásticas en solamente 11 dólares pobre bebecito siempre ve llorando por ahí Tommy de 18 dólares el otro día les enseñé esta en cafecito pues aquí la tienen en gris en 40 dólares está preciosa una Tommy en gris crossbody 18 dólares ya saben el precio ustedes ven esta floreada esta parece que dice que tiene tres piezas en uno y es de 31 dólares y si se miran tres piezas aquí adentro parece que uno es como un pouch para meter su maquillaje y eso y la otra parece una bolsita pequeña como ven tres por uno mis amigas llévensela esta de la marca Tahari por 17 dólares las 2020 $2 entre $4 y $4 $2 hemos $25 que que $6 Gracias por ver el video.